chicos y chicas yo soy estefan pregio y hoy no estoy muy contento y es que yo había dicho que posiblemente iba a tirar sumon por sharpedon y que si lo hacía lo iba a montar para que lo vieran que tan rentable o no rentable era tirar sumon a sharpedon o tirar por el banner de sharpedon y pues resulta que me he gastado 18 mil gemas si me gasté 18 mil gemas y compré mil compré mil gemas así que no me siento nada orgulloso de eso ahí va mi primer sumon ya este vídeo está grabado yo simplemente estoy haciendo la explicación verbal y ver el fraude que yo mismo me he hecho me he auto autoestimado estafado autoestafado me está autoestafado yo mismo como verán el primer el primer tiro ya me decía ya me decía que no tirara que me largara que me retirara de ahí pero uno de terco siempre quiere seguir cuando quiere algo lo intenta una y otra vez hasta que lo consigue pero normalmente las cosas a mí me parecen que eso es así ya me he gastado tres mil gemas voy a tirar tres mil más en esta parte a ver que me sale y es como si tuviera maldito porque cada vez que quiero tirar por un pokemon que yo quiero nunca me sale nunca al menos que me gaste un montón de gemas como lo he hecho hoy 18 mil gemas que había ahorrado en un mes porque estaba ahorrando desde mayo un mes 30 40 días y lo gaste todo en un momentito así que chicos recomendaciones de los que algún momento si quieren comprar gemas la verdad es que no lo vuelvo a hacer no lo veo factible no quería probar a ver si me daba algo bueno si con el modo a tirar el segundo sumo y no me dio nada ya llevo seis mil gemas tiro el tercero nueve mil me sale rayito de colores se supone que cuando te sale rayito de colores porque fortuna porque te va a salir el pokemon que tú quieres mentira pero te sale uno de cinco estrellas por lo menos y resulta que la maldición de este fan es que me sale el pokemon de tipo fantasma me salió cintia por cuarta o quinta vez ya la tengo repetido un montón de veces me sale rematar no es ni siquiera el primero de tipo fantasma me sale hengar yo para que quiero un hengar ah pero recuerden que hay una estrategia que voy a poner en pie el día de mañana porque ya hoy me jugué el juego de entei probando así que mañana hago la estrategia para superar el reto de entei de una forma más fácil o aprovechar los tres primeros compis que suelen ser los más evidentes ok hago el cuarto summon o sea el cuarto summon ya son doce mil gemas y me sale blue o sea blue ya lo tengo cuatro veces para que quiero más blue pero bueno así es el juego me tiro el último summon pensando que la quinta es la vencida esto se supone que la tercera pero bueno en la quinta y como fraude no me dan nada 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 ahí es donde decido comprar gemas ahí lo hago compro 520 gemas de pago y lo primero que hago es que tiro por 100 ya veo chicos los tiros por 100 ya sea gratuito o de pago jamás lo hagan no lo hagan no lo recomiendo porque no sale nada bueno no sale nada que valga la pena siempre tienen sumo por 3000 que son los que realmente le vale así que chicos yo estoy haciendo esto principalmente que ustedes si en un momento quieren tirar sumo solamente que sea de 3000 si o si no lo utilicen para nada mira me sale un pokemon de tres estrellas nada entonces ahí donde ya entiendo que solamente puedo tirar por 3000 así que lo que tengo que hacer me faltan 360 gemas no me quería esperar así que de churro lo que hago es que tiro gemas digo compro compro 520 gemas más no lo vuelvo a hacer más no lo vuelvo a hacer más promesa si salí ahí vienen ahí creo que voy a comprar comprate 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 rápido que no quiero que se alargue este vídeo ah ya estaba comparando a ver si era que había una probabilidad muy baja para que saliera y realmente si es muy baja ahí vengo escojo el de 561 dólares de estadounidenses los compro voy a digitar no se copie creo que voy a tener que borrar esa parte en fin ok ya había gastado 15.000 gemas he comprado 1040 gemas más ya tengo mis 3000 gemas nuevas para tirar el último sumo ya con esto no hago más sumo es como ya ya gasté plata ya eso es lo que querías a ver si me da algo bueno y chicos recomendación no se vuelvan locos cada vez que quieren un pokemon simplemente si no te sale a las tres primeras retírate lárgate ve a hacer lo que quieras porque es la mejor opción calmarte bajar los humos porque al principio estás como que alterado y lo quiere como un juego preciado pues y pues nada chicos ahí me viene me sale la antenita que es lo que no entiendo porque si se supone que sale una antenita me sale un pokemon de 4 estrellas y no me va a salir el de 5 y lo primero que me sale es un like a rock meridiano o sea el like a rock que no es tan malo el que no se enoja y adivinen que me sale ok me sale un poco de tipo lucha me sale otro de tipo lucha y si chicos me salió sharp pedo me ha salido sharp pedo pero me he gastado 18.000 gemas y he comprado mil gemas las cuales gaste 100 de pago